Muy buenos días, señor. Buenos días. ¿Nos da su nombre, por favor? Sí, señor Roberto Pocla Rujerio, de aquí en la población de Guadalupe Tiscopla. ¿Se puede retirar un poquito el cubrebocas, por favor, para escucharlo mejor? Adelante. Pues nos encontramos aquí en su comunidad y, bueno, estamos viendo aquí el mole prieto. Coméntenos esta tradición que se vive aquí en Ciudad de Banda. Pues una tradición ya muy anieja, más de 100 años que se viene preparando esta tradicional mole prieto, es un manjar, desde los hispánicos se venía realizando. Ahora ya se mordelizó un poco, ya hay semolino, ya hay latías grandes para hacer mole prieto. Antes eran como de madera, ahora ya son de cobre, más de mil kilos o litros de agua para hacer este mole prieto, el tradicional. Se ha suspendido el mole prieto porque lo de la pandemia, hace año y medio suspendió. Ahorita ya lo reiniciamos, ya las autoridades civiles ya no dieron la autorización de realizarlo. ¿Por qué? Porque la gente lo pide, lo aclama. La gente está acostumbrada a este tipo de eventos de mole prieto. Como se me da cuenta, estamos tratando que la gente se tenga sana distancia para que puedan pasar a probar el mole prieto. Pero pura sana distancia, no nos aglomeramos, no nos juntamos por la pandemia. Este mole prieto hoy, ¿con qué motivo es? Bueno, este mole prieto hoy se realizó, yo soy el fiscal aquí de la población. Este mole prieto se está realizando porque aquí se reparte una reliquia que llamamos, son unas crucecitas, se llaman reliquia. Entonces, como tal, se le agradece a la población de esa forma, de darle su molito. Además que hoy, desgraciadamente, hoy no se puede dar con cajete, como el que tengo aquí en la mano. ¿Por qué? Para no aglomerarnos aquí adentro de este pedazo de terreno. Cuéntanos un poquito sobre la receta, el tráfico de procedimiento. Mire, la receta, bueno, nos pidió el molendero, el molero picante, es chipocle, chipocle meco y chipocle rallado. Me pidió de a tres kilos de rallado y el otro son siete, son diez en total por cada caso. Se tuvo que comprar cuarenta kilos para que no faltara o no fallara por ahí, como dicen, para que salga el mole bonito, bueno, bonito y barato. Y también lleva maíz, el maíz se conoce, como un iscomil, se trae el molino, vuelvo a repetir, ya es moderno, porque antes teníamos que cargar nuestras cubetas al molino. Ya es la facilidad de que venga quien, venga a moler aquí en su casa, del que lo va a hacer, ya es una gran ventaja. Y realmente, nada más, son los marranos, los cuerpos. Nosotros le pusimos tres marranos por caso. Van a ser tres casos con nueve marranos que tuvimos que comprar, o comprar o crear, porque sale más rico el mole cuando el marrano es criollo. Cuando se compra de rastro, no sé qué carne nos den, pero así es la receta del molito. Tiene sus mitos, tiene sus formas de cuidar, también nos mencionan para que no se bote el mole. Sí, así es. En primer lugar, que los que nos visitan no se enojen, no se molesten, porque ya quieren el deseo de tener mole en su olla. Se les pone chipoque enterrado, vino, crió hasta vidrio, no sé qué tantas cosas le pongan. Realmente, estas tradiciones y costumbres que nosotros tenemos acá en el pueblo, y como tal las llevamos a cabo. ¿Este mole se está sequeando? ¿Se está vendiendo? ¿Cómo está para poder adquirirlo? Pues, en algún, bueno, dependiendo, vuelvo a mencionar, cuando las personas son del pueblo se les regala, cuando son de otro lugar, se les vende. Algo simbólico. Ya es algo simbólico, no es un pago como tal. Así es. ¿Desde qué se comienza la elaboración del mole? La elaboración del mole empezamos el viernes. El viernes se tuvo que hacer mis comings, se tuvo que, pues, preparar todo el terreno para hacer esto. Los, los, los flequiles, que podemos llamar aquí, de hecho, no se pueden pasar, porque si ven, ¿sá? Los flequiles, para que pueda, hacer esto en mole y todo. Y ya nos seguimos preparando también con las, con la leña. Nos preparamos con la leña, cortamos los árboles ya viejitos, para no dañar a los árboles jóvenes, porque es lo que más necesitamos de la naturaleza, los vientos, el aire, que nos limpien la atmósfera. ¿Cuántos días antes se empieza a preparar este platillo? Le comentaba que tres días. Tres días antes. Tres días antes. Es decir, que si empezaron a preparar desde el viernes. Viernes, sábado, domingo y hoy lunes. Hoy ya está casido, ya está preparado para la despachada. ¿Este es el primer caso? Es el primer caso. Y la gente, bueno, vemos que están tomando las medidas preventivas, como la sanitización, el piel antibacterial y todo esto. Sí, así lo hacemos, porque por medidas de todos. Claro. Para precaución y más que nada, tener una seguridad en nuestra población y los pueblos convencidos que nos hacen el favor de visitarnos. ¿Ahorita, a qué hora empezaron a repartir el molde? Empezaron a repartir desde las seis de la mañana. ¿Y este va acompañado con tamalitos? Tamalitos, un pedestal de carne o de grasitas. ¿Y hasta qué hora viene a trabajar la repartición? Pues dependiendo la gente, la aglomeración o hasta cuando se termine. ¿La pandemia ha disminuido un poco la asistencia de la gente? Sí. Sí, disminuye la gente por seguridad, de nosotros mismos también igualmente. Si no hubiera pandemia, bendito Dios, íbamos a ser cinco o seis casos. ¿Por qué? Porque el pueblo ya lo aclama, ya lo quiere. Sí, pero Dios nos dio la oportunidad de realizar tres nada más, la mitad. ¿La mitad? La mitad del evento, sí. Bueno, pues vamos a hacer un recorrido por este. Muy bien, sí. ¿Nos repita nuevamente su nombre, por favor? Soy el señor Roberto Coquil Rujerio, de aquí de Uruvix Coqula, fiscal de la población. Gracias a Dios. Muy amable, muchas gracias. 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 ¿Tiene un problema? ¿Tiene un problema? Muchas gracias. Muy buenos días, amigos de Ojo Águila. Nosotros los saludamos desde la comunidad de Guadalupe, Scotland. Nos encontramos a una cuadra de la presidencia de comunidad. Y bueno, pues como ustedes pudieron escuchar al señor Roberto, pues él es el fiscal. Y aquí lo que están observando es el mole prieto. Es el primer caso. Nos dice que son tres casos. Pero bueno, pues por la pandemia es que únicamente hacen la mitad, tres casos, de lo que regularmente se hace, que son seis casos. Entonces, bueno, pues ustedes pueden ver cómo se está sirviendo este rico manjar, este rico platillo tradicional del municipio de Santa Ana, Chiautempan. Nosotros hemos observado que, bueno, pues se está llevando a cabo también estas medidas preventivas para evitar algún tipo de contagio. Bueno, pues en la entrada la gente está tomando su sana distancia, están formados para poder ingresar. Y en la entrada les están aplicando el gel antibacterial, además de que, bueno, pues los están sanitizando. Y traen cubrebocas para poder entrar. Hay una disciplina. Hay, pues, respeto para la salud de todos, de toda la gente. Y ustedes pueden ver aquí el segundo caso. Y además se está preparando más, más, este, pues más molito. Ya está el molino trabajando, ahí moliendo, no está mal para poder preparar otro caso. O sea, nos dicen. Y pues este rico manjar va acompañado de sus tamalitos. Tamales, tamales largos. Bueno, pues aquí ustedes están viendo el Tlecuil. El cual, bueno, pues lleva ahí sus secretos para poder entregar a la gente un rico manjar, un rico molito. Que, pues, ustedes están observando aquí, ya están aquí los caballeros, pues aquí moviendo el caso. Porque, pues, la gente sí está, está llegando. Están llegando ya por su molito, por sus tamalitos. Y como nos decía el fiscal, pues esto está elaborado desde tres gasandes. Y regularmente se hacen seis casos, pero, pues, ahorita hicieron solo la mitad, tres casos. Pero, bueno, pues nosotros estamos viendo que la gente, pues, sí está, está llegando. Incluso pudimos observar que viene gente de Contla de Cuancoa, Maxi. También los vimos formados ahí en la fila para poder ingresar a traer su molito. Y, bueno, pues, ustedes pueden observar, aquí están los botes de tamales. Aquí están los caballeros que, bueno, pues se van cambiando, se van turnando para poder mover el caso del mole. Y, pues, se encuentran aquí esperando también para poder pasar. Aquí ustedes pueden ver los botes de los tamales con los que se acompaña este molito. Y, pues, aquí están. Aquí están los tamalitos, ricos tamalitos que están aquí para acompañar este molito. Y, pues, nos decía el fiscal, el mole ahorita no se está sirviendo en cajetes. Se está únicamente dando para llevar, para evitar la aglomeración, para evitar que la gente se concentre. Está la gente, pues, y sí se sientan, sí se sientan, pero, pues, separados, tomando su sana distancia. Y aquí están las jarras ya con el molito. Ah, no, aquí podemos observar, disculpen, aquí podemos observar esa tole. Es a tole lo que vemos acá. Es a tole, y les pudimos mostrar que hay tamales, tamales largos para poder degustar el mole prieto. Aquí están las moleras, las personas, las familias, los amigos, los vecinos que están también aquí, pues, participando en este, en la elaboración de este platillo. Pues, es lo que oferta, lo que oferta la gente de aquí, de la Casa del Fiscal, del señor Roberto, aquí en la comunidad de Guadalupe y Xcotla. Ustedes pueden ver, la gente está esperando para ingresar. Nosotros en la parte de afuera vimos cómo están tomando su sana distancia para poder pasar. Y, bueno, vamos a ver, aquí también están revolviendo ya la masa para hacer, continuar con esta preparación. ¿Aquí qué están preparando? Las tortillas. Para las comiditas. A ver, miren, aquí pueden observar ustedes la elaboración de las tortillas, pero también ahí nos mencionaban, están preparando más, más molito. Bueno, pues, nosotros, amigos de Ojo Águila, llevando para todos ustedes la preparación del mole prieto. Ya el señor fiscal nos explicó antes, pues, los materiales, los diferentes chiles que lleva, el maíz, y, pues, la preparación de los casos, los tamales, que ahorita aquí, pues, ustedes están observando, los bojes de tamales. Los jóvenes que, bueno, pues, también lo encuentran en este lugar y que están aquí moviendo, moviendo el caso. Pues, ya ven, ya ven que aquí hay un poco de cotorreo, aquí entre los jóvenes que se encuentran aquí. Pues, ustedes están observando aquí la alegría que tienen los jóvenes, porque, bueno, pues, no, para elaborar este tipo de alimento, pues, se debe de tener eso, alegría. Se debe de tener unión, se debe de tener, pues, cariño para hacer este tipo de alimentos, porque, bueno, pues, aquí, miren, se van cambiando para mover el caso. Y, bueno, pues, amigos de Juan Guila, nosotros llevando para todos ustedes este tradicional alimento, que, pues, de aquí, del municipio de Santana, Cheoctempan, nos encontramos en la comunidad de Guadalupe, Xcotla. Llevando para todos ustedes la elaboración de este alimento. Y, bueno, pues, nosotros nos despedimos, más sin antes saludarlos, deseándoles que tengan excelente día, excelente inicio de semana. Nos preguntan que dónde se encuentra el lugar. Bueno, pues, estamos atrás, bueno, a una cuadra de la iglesia de Santa Cruz, de Santa Cruz Guadalupe, perteneciente al municipio de Santa Ana, Cheoctempan. Aquí, está muy cerquita de la iglesia, una cuadra únicamente. Y, bueno, pues, también ahí ustedes pueden observar la gente que está formada en la calle, tomando su sana distancia, esperando ingresar para poder llevar este molito que nos decía el fiscal. El fiscal, pues, ya tiene tiempo que por la pandemia, pues, no se había, no se había realizado, pero hoy, hoy hicieron, pues, al 50%, porque regularmente son seis casos, nos dice, pero hoy hicieron nada más tres. Y, bueno, pues, aquí, aquí ustedes están viendo, ya el primer caso, ya hasta, está casi, casi por terminarse. Y nosotros llevando a todos ustedes este manjar, esta delicia de alimento, que, bueno, pues, que, que ya están degustando la gente que se está acercando, tanto de la comunidad, del municipio, y municipios cercanos. Pues, nosotros nos despedimos, amigos de Juáguiles, de luego, saludarlos este lunes, 29 de marzo del 2021. Muy buen día. Y la gente está hasta allá, y mira, rápido entró. Aquí hay corrupción, eh.